¡Suscríbete! Son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata Mr. Obama, ¿qué piensas? ¡Otra vez! ¡Comparece! ¿Qué piensas de la fiesta? ¡Dejaste! ¡Dejaste! ¡De la ciudad de Puerto Viejo! ¡De la ciudad de Puerto Viejo Rock City! ¡Dame firmarte allá! ¿Qué quieres? ¡Hacerte militario conmigo! No, este es mi teléfono ¡Es el trabajo! ¡Es el trabajo! ¡Es el trabajo! ¡Esto es mi teléfono, hermano! ¡Esto es mi teléfono! ¡Rapájela nomás! ¡Después me firman! Ahora jugamos en la fiesta de Puerto Viejo ¡Solitario! ¡Estamos confiados! ¿Canelación? ¿Canelación? Sí O sea, canelazo del trago típico de Ecuador Ok ¡Canelación! ¡Canelación! ¡Oh! ¡Más cuidado! ¡Más cuidado! ¡El cubito es puro! ¡¿Qué tomado?! Es una... ¡Una dola! ¡Farato! 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 ¿Cómo vamos a hacer lo que él más lleve la botella? ¡Obama! 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 ¡Esto lo pasa en la Feria! ¡Ey! ¡Ahí está! ¿Cómo va? ¿Cómo lo pasa aquí vestido? ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo no metí a firmar! Me parece... Esto es una... Simplemente es el recuerdo de la... ¿Tú trabajas en un programa? ¡Ah, no! Este es en... Hay que operar un trabajo Sí, tipo documental Hay que operar un documental Sí, trabajo, trabajo Sí, este... ¡Obama es el entrador! Ya te vas a ser millonario conmigo Sí, tranquilo amigo Continuará, continuará Y alegre Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas ¿Qué piensas sobre la Feria? Toma, toma, toma Sí, sí A ver No El que pruebe el sabor Es cuanto lleva la mano ¡Qué bien! Mira como le gusta Mira como le saborea ¿Qué piensas? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Es canalización ¿Cómo lo hacen? En Inglaterra no tomo mierda ¡Ya! ¿En la base militar? ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿En Inglaterra? ¿Vos 20 años? Vodka Vino Oh, eso es bueno mi amigo ¿Quién vino? Eso vino Eso vino Eso vino Claro Mira esa pechuga Mira esa pechuga Una diabla Eres una diabla ¿Qué tal en Disney World? Es diferente Se ve diferente No, no, no Este es pueblo Sí Esta es la ciudad Sí, sí Ese mismo Hola, hola Hola ¿Qué tal? Aquí le puedo presentar unas amigas Si le presento unas amigas Si le presento unas amigas No, yo soy casada Yo respeto a mi mujer ¿Qué te pasa? Ya sabes el español Ya sabes el español No me estoy presentando a nadie A Michelle Obama A Michelle Obama Te lo respeta mucho Te lo respeta mucho Te lo respeta mucho tu chile ¿Ojean lo sabré? ¿Puedeschant el suor en esta zona!? Soy arroquista Soy humana Soy nazista Soy un esqui jeff Y soy ecologista Soy peronista Soy terrorista Capitalista Y también soy pacotista Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo Soy deportista, derrotada, politeísta y también soy buen cristiano Y a las tocadas en la lente se les da Todo organizadito, aquí es un pelado Gracias por ver el video